¡Preparen los cueros, caballeros! ¡Preparen los cueros, caballeros! ¡A los coños estoy brindando! ¡Este ritmo tan sabroso! ¡Para que puedan vacilar! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Viva Huancón! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Viva Huancón! ¡Viva Huancón! ¡Es para ti! ¡Viva Huancón! 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 Y ahora vamos a guarachar Aguantó para los pollitos Para que puedan vacilar Pero que aquí viene con Rivera Que los pone a guarachar Aguantó para los pollitos Para que puedan vacilar Míralo, pero que rico Como quiere tu panza Aguantó para los pollitos Para que puedan vacilar Aguantó para los pollitos Aguantó para los pollitos